El Sporting Atlético de División de Honor Juvenil tiene un duro encuentro por delante este fin de semana ante el Cádiz Club de Fútbol en lo que será la jornada 32ª de Liga. Los Sportingistas que continúan una jornada más penúltimos en la clasificación con 24 puntos y a 14 de la salvación, reciben este sábado en el José Benoliel a unos gaditanos que llegan como séptimos clasificados con 56 puntos a 5 de la cuarta plaza y vienen después de ganar la pasada jornada al Castilleja en casa por 2 a 1. Por su parte los de Bucicri cayeron la pasada jornada en una dolorosa derrota por 6 a 0 frente al Málaga Club de Fútbol y son ahora mismo el segundo equipo más goleado del grupo habiendo encajado esta liga más de 100 goles y estando solo por detrás del colista en esta estadística.